Bienvenidos a las historias de Lilith sean todos muy bienvenidos a los mejores relatos policíacos parte 7 hoy tenemos un texto de el autor hl gold espero que les guste mucho y vamos a comenzar sin más demora hoy leeremos y a la tercera prepárate generalmente la gente ingresa en el pabellón psiquiátrico por mediación de sus familiares o de los tribunales de justicia pero aquel tipo llegó solo y dijo que quería que lo encerraran porque era mortalmente peligroso la señorita nelson la fiera que se sienta ante el mostrador de recepción llamó al doctor schatz y éste me llevó con él por si acaso soy un enfermero del pabellón psiquiátrico lo cual significa que soy robusto y sé el judo suficiente para hacer a esos sujetos unas llaves que no les perjudiquen pero que les impida hacerse daño o hacérselo a los demás estaba allí sentado encorvado como si temiera hacer un movimiento que pudiera matar a alguien que estuviera cerca de él y con un aspecto tan peligroso como el de un clavel marchito tampoco era mucho más corpulento que una de esas flores mediría poco más de metro 60 y no debía pesar más de 55 kilos hombros estrechos manos delgadas pies pequeños y la clase de rostro delicado que ningún tipo elegiría si pudiera hacerlo pero con un cutis que cambiarías con gusto por el tuyo si tuvieras una barba como la mía que necesita un afeitado todos los días tiene el historial de este caballero señorita nelson preguntó el doctor schatz antes de hablar con el paciente los labios prietos de la mujer se tensaron todavía más me temo que no doctor él dice que si se me dieran los datos sería como cometer un suicidio el hombrecillo asintió con expresión compungida pero debemos saber por lo menos su apellido empezó a decir el doctor schatz el paciente se deslizó hacia el extremo del banco y permaneció allí acurrucado temblando pero eso es exactamente lo que no puedo darle y no sólo mi nombre sino el de nadie hay una cosa cierta en los psiquiatras pueden sentirse sorprendidos pero jamás lo demuestran diles que no puede que no puedes comer sopa con nada excepto con un batido de huevos y hasta lograrán dar la impresión de que también ellos hacen eso supongo que es algo que uno aprende también yo estoy progresando bastante en ese sentido pero no tanto como para permanecer impasible ante algo tan nuevo como aquella chifladura no pude evitar un fruncimiento de seño en cambio el doctor schatz asintió obsequio al hombre al hombrecillo con una sonrisa y le sugirió que le acompañara el consultorio de higiene mental donde no habría tanta gente a su alrededor el paciente no opuso ninguna resistencia fueron al consultorio de chats y yo pasé a la habitación contigua con una puerta muy delgada a través de la que podía oír y que abriría rápidamente si ocurría algo es sorprendente que casi nunca sucede nada pero es mejor no correr riesgos ahora dígame qué problema tiene le oí decir serenamente al doctor schatz o tampoco eso es posible si eso se lo puedo decir replicó el hombrecillo no puedo pronunciar mi mi nombre ni el suyo si lo supiera ni el de nadie porque el paciente permaneció un minuto en silencio podía oír su respiración pesada y sabía que estaba haciendo un esfuerzo para hablar cuando digo tres veces el nombre de alguien susurró esa persona muere ya veo no se puede desconcertar tan fácilmente al doctor schatz solo ocurre con personas el hombrecillo acercó más su silla pude oír el sonido del roce en el suelo del cemento mire estoy aquí porque esto me está volviendo loco doctor usted piensa que ya lo estoy así que he de convencerle de lo contrario debo darle una prueba de que tengo razón el doctor esperó siempre lo hacen en esas ocasiones parece que así obligan a los pacientes a decir cosas que quizá preferirían ocultar el primero fue willard greenwood dijo el paciente en voz baja y tensa sin duda le recuerda a usted subsecretario en washington un hombre saludable tenía una buena carrera por delante veo su nombre en los periódicos willard greenwood tiene un es un nombre que suena bien lo pronuncio lo digo tres veces en voz alta mientras miro su fotografía y qué sucede greenwood se suicidó la semana pasada dijo el doctor schatz es evidente que tuvo dificultades psicológicas durante un cierto tiempo si no pensé mucho en ello era sólo una coincidencia pero entonces vi un programa informativo en televisión sobre ese submarino que votaron hace unos días el percebe dijo el dije el nombre tres veces en voz alta cómo podría haber hecho cualquiera usted mismo lo ha hecho a veces no es cierto no lo ha hecho claro que sí a veces hay nombres que fascinan desde luego bueno pues el percebe choca contra algo y se hunde entonces empecé a sospechar lo que ocurría y digamos como un experimento elegí otro nombre de los que salen en los periódicos pensé que no debería ser el de algún desequilibrado que debería ser el de algún desequilibrado mental como se reveló que era greenwood y viejo o enfermo o el de un submarino del que podría esperarse que corría algún peligro tenía que ser alguien joven o sano elegía el nombre de entre las noticias escolares una muchacha llamada clara newland que estaba a punto de graduarse en el instituto emmanuel tenía 17 años y murió el hombrecillo emitió una especie de sollozo accidente de automóvil ella fue la única ocupante que murió todos los demás sólo resultaron heridos fue el domingo pasado mire todo eso deben de ser coincidencias dijo el doctor chats muy amablemente es posible que dijera usted otros nombres en voz alta y que no ocurrirá nada pero recuerda esos porque sí que pasó algo el sujeto echó la silla hacia atrás pudo oír el ruido que hizo al deslizarse probablemente se levantó y se inclinó sobre la mesa hacen eso cuando están muy excitados puse la mano en el pomo de la puerta y me preparé en cuanto supe lo que sucedía dejé de repetir un mismo nombre tres veces ni siquiera me atreví a decirlos una sola vez porque eso podría impulsarme a decirlos otra y otra más y ya sabe usted cuál sería el resultado pero entonces anoche qué pasó le incitó el doctor cuando se detuvo atracaron un bar los clientes ya se habían ido y el camarero se disponía a cerrar eran dos tipos hubo un forcejeo y mataron al camarero llegó la policía y cogieron a uno de los atracadores el otro logró escapar el tipo al que alcanzaron era entre abrir la puerta y miré el hombre le mostraba a chats un recorte de periódico señalando el lugar con un dedo tembloroso paul michaels dijo el doctor no lo diga gritó el individuo me dispuse a intervenir pero el doctor chats me hizo un gesto de advertencia que al otro le pasó desapercibido indicándome que no me necesitaba no quiero decirlo si lo hago lo diré tres veces y ese hombre morirá creo que lo entiendo dijo chats teme usted mencionar nombres tres veces a causa del resultado y bien qué quiere usted que hagamos que me tengan aquí y me impidan repetir un nombre tres veces salven de mí a dios sabe cuánta gente porque soy mortífero chats le hizo que dije le dijo que haríamos cuanto pudiéramos y dispuso que el individuo quedara internado para observación no fue fácil porque seguía resistiéndose a dar su nombre y el doctor merriman jefe del departamento psiquiátrico casi tuvo que un ataque al corazón mientras discutía con él después de que dieran al hombrecillo su pijama y demás cosas y le asignaran una cama el doctor chats y yo nos reunimos desde luego debe de ser horrible creer que la gente se muere cuando repite su nombre tres veces observé eso puede volver loco cualquiera es un vestigio de la infancia dijo él me explicó cómo los niños creen de un modo inconsciente que sus deseos pueden hacer cualquier cosa yo recordaba algo de eso por mi propia infancia mi padre era terrible con la correa y muchas veces deseé su muerte entonces me asustaba pensando que pudiera morirse por mi culpa pero superé esa fase como según chats hace la mayoría de la gente claro que algunos no lo superan como nuestro amiguito sin nombre y a menudo acaban bajé majaratas es curioso le dije ese paul michaels el atracador herido está en este mismo hospital en cuidados intensivos es un hospital municipal respondió encendiendo un cigarrillo con gesto fatigado aquí recibimos toda la morralla que no quieren en las clínicas privadas por eso tenemos también a ese paciente alguna instrucción especial creo que no estos casos no suelen desembocar en el suicidio o el homicidio a menos que los sentimientos de culpabilidad se descontrolan manténgale calmado eso es todo y si lo requiere aplíquele sedación ya tenía demasiadas cosas que hacer en el pabellón de higiene mental para preocuparme además de aquel tipejo pero la verdad es que no dio muchos problemas es decir hasta una o dos horas después de la cena yo tenía que arreglar unas cuantas camas y llevar a un cliente difícil a la sala de hidroterapia por lo que no presté mucha atención al sujeto y a sus inquietos ojos fue él quien se me acercó inquieto como el azogue y me cogió del brazo con ambas manos no puedo dejar de pensar en eso en ese nombre balbuceó siento impulsos de decirlo haga algo no permita que lo diga quién le pregunté momentáneamente desorientado y entonces recordé se refiere a ese chorizo Paul Michaels él palideció dio un salto e intentó taparme la boca pero ya lo había dicho traté de calmarle y al final la enfermera le dio un poco de fenobarbital mientras yo le explicaba que se me había escapado el nombre y que lo sentía en fin procuré tranquilizarle como pude el hombre me dijo con voz temblorosa ahora voy a decirlo sé que no podré evitarlo se dirigió a la ventana arrastrando los pies y permaneció allí cogiéndose la cabeza y dando la impresión de que estaba mareado me acosté hacia medianoche intrigado todavía por el pobre hombre convencido de que podía matar a la gente con tanta facilidad la mañana siguiente la tenía libre pero no me ausenté había policías por todo el hospital y el doctor schatz parecía verdaderamente preocupado no sé cómo va a tomar esto nuestro nuevo paciente me dijo meneando la cabeza ese Paul Michaels que teníamos aquí teníamos repetí qué quiere decir lo han transferido a la prisión o algo por el estilo ha muerto me quedé boquiabierto unos instantes diantres refunfuñé molesto conmigo mismo por un momento casi he creído que ese tipo lo ha hecho Michaels estaba malherido diablos figuraban la lista de pacientes en estado crítico es cierto no habría nada notable si hubiera muerto a causa de la herida de bala pero le degollaron y el hombrecillo está atiborrado de embutal decía a gritos que había dicho el nombre de Michael tres veces que ese tipo iba a morir y que él sería responsable todavía no se lo han dicho claro que no es lo único que falta para dejarle completamente turulato todo estaba patas arriba desde el dejado al sótano así que tuve que renunciar a la mañana libre todos los pacientes excepto el hombrecillo que estaba aislado descubrieron de algún modo lo que le había ocurrido a Michaels es imposible evitar que esas cosas se difundan y tuve que dedicar mucho tiempo a tranquilizarles pero entre tanto me enteré de cómo iba evolucionando el caso había un viejo policía slattery al que tenemos generalmente para casos como el de Michaels sentado en el exterior del pabellón de vigilancia intensiva alguien más participó como con Michaels en el atraco y logró huir mientras echaba el guante a su compañero y la policía no quiere correr el riesgo de que el cómplice o alguien de lampa intente despachar al paciente cuando está postrado e impotente siempre asignan un guardia pues bien slattery es un tipo es un buen tipo pero quizás ya no vigila tanto como debiera y anoche alguien se deslizó por delante de él le cortó el cuello a Michaels probablemente con una hoja de afeitar y salió sin que slattery se diera cuenta todos los demás pacientes estaban bajo sedación o dormían por lo que no podían dar ninguna información pero slattery juró que nadie excepto las enfermeras que estaban de guardia en el pabellón o en la planta había pasado junto a él aseguró que no se había dormido ni una sola vez durante toda la noche y lo curioso es que las enfermeras dijeron lo mismo o quizás no sea tan curioso el viejo policía les caía bien y quizás mintieron un poco para sacarle de un aprieto claro que eso puso a las chicas en un aprieto peor si decían la verdad que slattery había estado despierto toda la noche entonces una de ellas debía haberlo hecho puesto que el policía había dicho que sólo las enfermeras entraron y salieron del pabellón el capitán warren encargado de homicidios se agarró enseguida a ese clavo e hizo que las chicas se alinearan delante de la policía bien slattery dijo warren una de estas enfermeras tiene que haber sido la asesina reconoce a la que entró ahí aunque no tuviera nada que hacer en el pabellón o alguna de ellas actuó de un modo sospechoso cuál es slattery parecía mortificado mientras pasaba ante la hilera y miraba los rostros de las chicas venió la cabeza imaginando supongo que ahora tenía un problema realmente grave había muy poca claridad en el pabellón musitó por la noche sólo hay una pequeña luz de emergencia encendida suficiente para que las chicas puedan moverse sin tropezar pero no lo bastante intensa para impedir el sueño a los pacientes ni siquiera puedo estar seguro de qué enfermeras entraron y salieron nada sospechoso preguntó slattery puede registrarme ellas son enfermeras y mi trabajo consiste en impedir que entre nadie más que ellas teniendo en cuenta que las únicas personas que entraron eran enfermeras unido a la escasa luz que hay ahí alguna de ellas podría haber entrado con un rifle militar bajo el uniforme y yo no me habría enterado el capitán warren interrogó a las chicas no llegó a ninguna parte e hizo que las investigaran para ver si alguna de ellas conocía lo suficiente a michael como para querer eliminarle todo eso me lo dijo salimos norton una de las chicas de pabellón de higiene mental cuando regresó del severo interrogatorio para iniciar su turno fue a su armario para cambiarse y echó a correr chillando hasta dar con el doctor chats sostenía el uniforme ante ella como un escudo y lo agitaba enfurecida mire esto doctor ayer lo traje limpio de la lavandería aún no me lo había puesto y mire cómo está si tiene alguna queja de la lavandería dígaselo a ellos repitió el médico enojado ya tengo bastantes problemas para calmar a mis pacientes con todo este jaleo por lo de michael pero de eso se trata precisamente no me sorprendería que tuviera algo que ver con michael y le mostró la manga del uniforme tenía manchas rojas cerca de uno de los puños chats llamó al capitán warren y al doctor merriman jefe del departamento psiquiátrico del hospital merriman parecía más enfermo de lo habitual y mantenía la mano debajo de la chaqueta sobre el corazón toda aquella excitación no le hacía más bien del que les hacía a los pacientes como es natural warren estaba interesado dado que estábamos en un hospital resultó muy fácil hacer un análisis y determinar que las manchas eran de sangre humana y del grupo b que era precisamente el grupo sanguíneo de michael no era el único en el hospital que tenía ese grupo desde luego pero no es tan frecuente como para que el capitán warren lo pasara por alto el capitán empezó a hacerle pasar a sally un mal rato pero el doctor merriman intervino y le habló del hombrecillo y de su manía de que decir un nombre tres veces tenía fatales consecuencias pero qué clase de idiotez es esta replicó warren estoy buscando pruebas no un absurdo cuento de hadas inventado por un chiflado exactamente se apresuró a decir el doctor chats había intentado atajar a merriman pero no se atrevió a interrumpirle es una ilusión bastante típica sin más base que la que tienen las brujas o los duendes no puedo aceptar que se interroga un paciente y trastornado por una cosa así no tiene usted que molestarse dijo warren tengo cosas más importantes que la cuestión es siguió diciendo el doctor merriman que ese hombre dijo que tenía que temía mencionar concretamente fíjese el nombre de paul michaels de hecho ese es el motivo por el que quería que le internáramos aquí warren pareció desconcertado quiere usted decir que pronunció tres veces el nombre de michaels y ese hombre murió desde luego que no dijo rígidamente merriman es una notable coincidencia que bien merece investigación eso es todo o quizá mi idea del trabajo policial difiere de la suya no sé cómo se las ingenió chats pero le hizo saber al capitán warren que el doctor merriman estaba envejeciendo y había que seguirle la corriente así pues fui con ellos hasta la cama del hombrecillo que en aquel momento despertaba de los efectos del sedante aún estaba bastante tontado pero nos vio llegar y metió la mano izquierda bajo la manta eso es todo lo que hay que hacer para despertar las sospechas de un policía un movimiento repentino como salir corriendo de un banco a mediodía o esconder una mano bajo la manta warren la sacó de allí mientras el hombrecillo se resistía y trataba de esconder el dedo meñique en la palma el policía extendió el dedo había una mancha roja bajo la uña sangre pregunté confuso entonces tuve trabajo porque el individuo intentaba zafarse mientras el capitán warren raspaba la mancha según el análisis del laboratorio no era sangre sino rojo de labios ve usted dijo ya satisfecho ha trastornado a mi paciente y para qué si lo he trastornado dijo warren entre dientes y voy a hacerlo todavía más me obligó a sujetar al hombrecillo yo no quise hacerlo hasta que el doctor merriman descartó las objeciones de chats y me ordenó que lo hiciera mientras dos policías le vestían con el uniforme manchado de sal y norton y le pintaban los labios la verdad es que con su figura liviana y la toca de enfermera no estaba mal del todo incluso mejor que sal y muy bien dijo chats pudo haber pasado por delante de slattery bajo aquella luz tan tenue lo admito pero qué le hace pensar que hizo eso y por qué lo habría hecho el rojo de labios en el meñique dijo warren si usted quiere hacer un buen trabajo no se limita a aplicarle el color sino que le da forma con el dedo meñique porque eso depende si el tipo es un psicópata podría haberse cargado a michael's porque sí pero supongámonos que es el tipo que estuvo con michael's en el atraco michael's era el único que podría haberle identificado pero estaba en coma así que este personaje tenía que entrar en el hospital de alguna manera y degollar a michael's para impedir que hablara puede ser cualquiera de las dos cosas el doctor merriman asintió esa era también mi opinión capitán usted miente usted miente gritó el hombrecillo dije su nombre tres veces y murió siempre mueren es la maldición que he de soportar ya veremos dijo el doctor merriman diga mi nombre tres veces el hombrecillo retrocedió no no puedo ya tengo suficientes muertes en mi conciencia ya me ha oído gritó el doctor merriman y su rostro enrojeció de un modo peligroso diga mi nombre tres veces el hombrecillo dirigió una mirada de súplica al doctor shatz y éste le dijo en tono consolador hágalo sé que usted está convencido de que ocurre así pero es completamente contrario a la lógica los deseos no pueden matar y esto se lo demostrará el tipo dijo tres veces el nombre de merriman pálido y tembloroso parecía como si estuviera a punto de vomitar a causa del terror warren apostó a slattery y a otro guardia en el pabellón psiquiátrico y empezó a investigar las huellas dactilares del hombrecillo al día siguiente cuando llegué al trabajo el pabellón era una tumba sally norton lloraba el doctor shatz tenía una expresión acongojada y el hombrecillo iba de un lado a otro de la habitación gritando desaforadamente que no debían haberlo obligado a hacerlo hacer qué quise saber el doctor merriman murió anoche dijo shatz miré al hombrecillo horrorizado ha sido él no no claro que no dijo shatz pero con la voz apagada no del modo impaciente con que me lo habría dicho el día anterior el doctor merriman tenía una lesión cardíaca y podía fallecer en cualquier momento incluso es posible que tuviera un profundo deseo inconsciente de librarse del dolor y el temor y la ilusión de este paciente pudo haber dado a merriman una escapatoria psicológica es el principio que hay detrás del culto vudú el hechicero se limita a proporcionar la sugestión y la víctima se suicida pasamos un rato bastante malo hasta que apareció el capitán warren sonriente su expresión se agrió al enterarse de que el doctor merriman había muerto pero rechazó la idea de que el hombrecillo hubiera sido el causante de hecho ordenó a los policías que lo cogieran y dijo arnold roach le arresto por complicidad en el asesinato y el resto de la acusación el hombrecillo cuyo nombre resultó ser el que warren había dicho había tenido la desgracia de dejar algunas huellas dactilares por ahí le habían casado desde luego pero él se aferró a su historia y contrató a un buen psiquiatra el cual consiguió que el tribunal dictaminara su trastorno mental así que volvimos a tenerle con nosotros en el pabellón psiquiátrico y si crees que ha dejado su manía y no le importa ya mencionar nombres una o tres veces es que estás más chiflado que él grita como un condenado cada vez que alguien menciona cualquier nombre es un esfuerzo tremendo recordar que no debe llamarse a los pacientes por su nombre cuando él está presente bueno qué le parece le pregunté al doctor schatz ese tipo es un psicópata o ha tenido suerte con su alegato el doctor schatz se pasó la mano por la boca y habló a través de los dedos creo que está loco nunca se puede tener una prueba claro pero su comportamiento lo afirma definitivamente es un psicópata y qué me dice de ese cuento de los nombres repetidos tres veces de acuerdo quizá tramó todo eso antes de aparecer por aquí al fin y al cabo ya estaban muertos y nadie podría asegurar que había dicho o no sus nombres tres veces antes de que murieran y michaels el hombrecillo le ayudó a irse al otro barrio cortándole el cuello con una hoja para afeitar pero el doctor merriman ya se lo he dicho dijo schatz en tono fatigado lesión cardíaca e hipotético deseo de muerte desencadenado por su gestión metí la fregona en el cubo y empecé a escurrirla tras un rápido fregado del suelo no estaba convencido y lo mostraba eso es una suposición repliqué y si el hombrecillo tuviera razón y la gente muriese realmente cuando dice su nombre tres veces porque no lo prueba usted mismo casi derriba el cubo yo usted es el psiquiatra porque no lo prueba usted porque sé que es un engaño puramente infantil no necesito ninguna prueba eso no es una actitud científica doctor comenté apoyándome en el mango de la fregona al diablo con ello gruñó enojado si tanto le preocupa yo lo haré pero siempre parece tener algo urgente que hacer cada vez que se lo recuerdo y este es el fin de esta historia que les pareció muy buena a mí me ha encantado me ha parecido una mezcla de policial y terror que fue absolutamente delicioso habrá sido el hombrecillo todo parecía que sí verdad una mezcla de locura y fatalidad bueno espero que les haya gustado mucho a todos ustedes y que me dejen en sus comentarios qué opinan como siempre estoy muy agradecida con ustedes por escucharme poder poder like por sus comentarios cuando los dejan así que nada muchas gracias por todo eso y mañana tenemos otro cuento más otro cuento espectacular que espero que no se lo pierdan nos vemos mañana gracias gracias